Bien, licenciada Dariela Cáceres, en 30 segundos también le damos a conocer a esta hora que CONAPREN está activado precisamente ya previo a la semana mayor y están analizando pues suspender la semana mayor, la semana santa raíz de esta alerta que hay por el coronavirus. En 30 segundos se me lo explica. No, bueno, esa es una decisión que tendrá que tomar el Ministerio de Salud. Ojalá que no tengamos ninguna incidencia de algunas personas que resulten con el problema del coronavirus pero ya es una decisión del Ministerio de Salud cuáles serán las disposiciones que pondrá a disposición de la población en la semana mayor. Muchísimas gracias. Juan José Reyes de alerta temprana de la Comisión Permanente de Contingencias COPECO conversando con nosotros. Si usted no tiene consulta, licenciada, retorno con usted a los estudios de HCH Televisión Digital. Bueno, gracias a nuestra compañera Mariela.